Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo, cansado de no tener un maldito Robux, pues hoy estáis de suerte porque os traigo la mejor página web para conseguir Robux gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web que tenéis ahí y completar ofertas como encuestas o descargaros aplicaciones Y pasar vuestros Robux a vuestra cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenas a todos, un nuevo vídeo para que veáis chicos a otro vídeo más de Roblox Y chicos, nos encontramos ahora mismo en Wave, no sé qué, o bueno, The Crusher, The Crusher, ¿vale chicos? Nos encontramos en el juego en el que podemos conseguir la insignia, ¿vale? Lo que viene a ser la siguiente insignia para Roblox Battle, chicos Recordad que con esta insignia ya tendremos 11 y nos faltará solo una, chicos Pero como siempre digo que antes de comenzar con el vídeo, podéis apoyarlo con un buen like, si os caigan, si os estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que en los comentarios, me podéis decir qué os apetece de este vídeo O qué otro vídeo creéis que os traiga También chicos, recordad que en la descripción tenéis el canal de Blue, por si os queréis pasar Y también chicos, recordaros que el 66% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y esto es una cosa que dices, bueno, vale, no te suscribes, es tu elección, ¿vale? Pero yo te digo, si a ti te gustan los eventos de Roblox, te gustan los objetos totalmente gratuitos Noticias de Adobe, noticias de Overlook, noticias de Roblox Te recomiendo que te suscribas, ¿vale? Porque te va a venir bastante, bastante bien Dicho esto, chicos, nos encontramos ahora mismo en The Crash, como he dicho, ¿vale? El asunto está en que es como un tipo Tower of Hell, ¿vale? O un tipo Obi, ¿vale? Pero al revés, tenemos que empezar a caer y que no nos pille la apisonadora, ¿vale chicos? Que no nos aplaste la apisonadora He puesto el juego bastante más fácil, ¿vale? Porque ayer era una auténtica locura Me sabe muy mal, no lo he subido ayer, ¿vale? Pero es que ayer era súper, súper difícil Vamos a darle aquí, chicos, vamos a comprar uno de estos, ¿vale? Vamos a comprarlo para poder elegir el siguiente mapa, chicos, ¿vale? Y ahora cuando vayamos a lo que viene a ser el evento de Roblox Battle, chicos Pues ya le damos mucha caña, ¿vale? Cuando estemos ahí, le damos caña Y veis cómo se hace Bien, chicos, pues ya está aquí el mapa, ¿vale? Como estáis viendo, ya está aquí Yo os voy a enseñar cómo lo hacía yo ayer, ¿vale? Cuando era, pues básicamente, modo súper difícil, ¿vale? Yo os recomiendo, chicos, que pongáis en esta punta mirando hacia el logo, ¿vale? Y ya una vez empezado el lobby, ¿vale? Pues ya le damos caña, ¿vale? Como estáis viendo, pues la apisonadora ya va más lento, ¿vale? Y bueno, han quitado bastantes cosas que, pues, nos perjudicaba bastante, ¿vale? Tenemos que hacer esto de aquí, chicos Tenemos que venir aquí, saltamos ahí, ¿vale? O nos dejamos caer Y chicos, como os digo, tomaroslo tranquilamente, ¿vale? Porque como os digo, lo han puesto bastante más fácil, ¿vale? Venimos por aquí, perfecto Y ahora aquí, chicos, saltamos estos láseres, ¿vale? Ahí está, ok Nos venimos aquí, chicos Y saltamos ahí, perfecto Nos venimos aquí, chicos Ahí, 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 ahí Que me pilla, perfecto Y ahora, pues aquí, chicos Tenemos que venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Vale? Y saltamos ahí Ahí está, chicos Conseguimos la insignia, ¿vale? Como estáis viendo, hemos conseguido el emblema, chicos O sea, por ejemplo Nos vamos ahí a nuestro, a Roblox Battles, ¿vale? A ver si lo hemos conseguido, chicos Vamos a ir a Roblox Battles ahora mismo Vamos a ir a inicio, chicos Porque está ahí en The Crash Y buscamos, chicos Roblox Battles A ver dónde está Roblox Battles, Roblox Battles Eh, bueno Lo tengo aquí Básicamente lo tengo por aquí, ¿vale? Así que podemos darle directamente aquí, ¿vale? Nos venimos justo aquí abajo, ¿vale? Recordad que The Crash Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Por si no lo encontráis Creo que ya me lo he pasado Aquí está, ¿vale? Nos venimos aquí, chicos Y veremos que tenemos la siguiente insignia, ¿vale? Ya, como os digo Nos faltará una para conseguir Esas fantásticas alas del ganador, chicos Que la verdad es que Eh, Telita, ¿vale? Telita con este evento Con todas las insignias y con todo, chicos Porque Telita Menos mal que la han puesto más, más, más Básicamente La han quitado el nivel Porque ayer era Eh, imposible no Lo siguiente, ¿vale? Imposible no Lo siguiente Pero bueno Ya está, ¿vale? Ya por fin la han puesto fácil Porque es que si no Fua Eh, ya os digo, chicos Que hubiera sido Bastante, bastante difícil ¿Vale? Entonces, chicos Nos venimos por aquí, ¿vale? Ya estamos en Roblox Battles Vamos a ver si Ya tenemos ahí Nuestra nueva insignia ¿Vale, chicos? O emblema O como lo queráis llamar Ahí está, chicos Se nos enciende Otra lucecita Nos faltará Una insignia, chicos Y podremos conseguir Estas fantásticas Alas Chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado, ¿vale? Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo, en la descripción Tenéis mis redes O te haremos ya así Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!